¿Por qué no reconocer y dejarse reconocer cuando de verdad eres un artista, un artista del corazón? Sergio Bustamante con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto volver a verlas. En luces de nosotros, de nosotras también, por supuesto, doble reconocimiento en este aniversario 475 de la ciudad de Guadalajara. Sí, me siento muy honrado, como siempre, muy gratificado. Y bueno, este es un empujoncito más para seguir trabajando, seguir creyendo en lo que uno hace, seguir firme en la carrera y con ese tesón que yo creo que es el que nos hace que logremos lo que queremos y que es tan importante en la vida. ¿Cuál sería el mejor reconocimiento? Porque hay muchos, el que se da en papel, el que se admire, lo que se hace por parte de un mexicano o de un extranjero o de la familia. ¿Cuál es el mejor reconocimiento? Yo creo que el mejor reconocimiento viene del corazón de uno. Yo creo que primero que nada hay que quedar bien con uno mismo, hay que estar reconfortado, de veras pisando la verdad de lo que uno hace, la verdad de lo que uno piensa y sobre todo tener una dirección moral, ética de trabajo en la vida. Y si uno está convencido y está gratificado consigo mismo, yo creo que va a ser un poquito más fácil que la demás gente lo note o que ya sea reconocido por la familia, por los amigos, por la gente que lo quiere uno de cerca, de lejos, en fin, ¿verdad? Y luego llega también los diputados y le reconoce. Sí, también los diputados. Yo no conocía la Cámara, me impresionó. Y sobre todo el ambiente que se da dentro de la Cámara es muy bonito porque se ve toda esta gente trabajando, todo el pueblo decimos que los diputados no trabajan, ¿verdad? Y que el gobierno no hace nada, pero bueno, ya estando uno ahí dentro, tiene otra idea. Este es un ambiente de mucho trabajo. Yo dije ahí unas palabras que les impresionaron mucho. También eso a mí me impresionó que los impresionara porque quiere decir que es gente sensible y gente que en realidad está muy al pendiente de lo que está pasando ahorita, en este momento, que estamos sufriendo en México ese desdén y ese desprecio, ¿no? ¿Podemos saber un poquito hacia dónde fue su mensaje? Es, bueno, la historia es, en pocas palabras, es la historia de Borges, un cuento de Borges donde hay un sueño terrible donde una persona está haciéndole bullying a otra y le preguntan al escritor, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Para qué cese este acosamiento, esta cosa brutal, no? De que nos están dañando, nos están amenazando. Dice el escritor, dice, es muy fácil, vamos despertando. Entonces, en realidad era un sueño y ojalá que lo que nos está pasando en México lo tomemos así, como un mal sueño y que los mexicanos podamos despertar como se debe de despertar, ¿no? No agrediendo, no acordándonos de quién nos agrede, no, trabajando. Trabajando y tratando de hacer de México un mejor México, ¿no? Que cada quien lo podemos hacer, ustedes lo están haciendo, yo estoy tratando de hacerlo y creo que debemos invitar a todos los mexicanos a que se unan a este esfuerzo. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser mejores. A ver, no hay que entrarle a la mordida, no hay que entrarle a las cochinadas, a hacer una vida horrible, ser un mexicano de tercera, de quinta. Vamos despertando. Vamos siendo mejores mexicanos, ¿a poco no? Sí, ya urge. Urge, pues si vamos a Europa y vemos cómo está España, vemos cómo es Francia, cómo es Italia, cómo es sobre todo Holanda, los países nórdicos y se ve cómo hay la cultura rebasado, ¿no? Cómo la gente son tan civiles, son tan modernos, son tan actuales, no hay racismo, hay una convivencia entre todas las razas. Yo estuve en Ámsterdam hace apenas un año y realmente el ejemplo que nos ponen es apabullante, ¿no? Apabullo, sobre todo que le están poniendo ahorita a los Estados Unidos. Y el trabajo de usted llega, por supuesto, al extranjero, a muchos países. ¿Qué toque le da de nuestro México? ¿Se queda siempre con este México bonito? Ahorita si llega una pieza a un extranjero, ¿qué va a haber de México? Pues mire, lo que pasa es que nuestra cultura rebasa todo. Nuestra cultura, si usted se pone a hacer una tortilla, le sale mexicano. Si se pone a hacer un rebozo, le sale mexicano, porque yo creo que las costumbres, la cultura, nuestra raza, ese arte popular que traemos detrás, que nos respalde, el arte popular, los grandes pintores que ha habido en México, hay tantas cosas que hace que lo mexicano salga porque sale. Ahora, digo, qué bueno que además de que salga mexicano, también las cosas que uno hace tengan un toque contemporáneo, ¿no? Porque no puede uno hacer de México para México, hay que hacer de México para el mundo. Y para el mundo también deben tener las cosas, un toque actual, ¿no? De actualidad, un toque que diga, bueno, el México también saben ser modernos. El México también tiene en el ojo moderno para ver la vida. El México también se entiende qué está pasando, no solamente aquí en México. Hay que ver qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Y pareciera que estamos trabajando dos fuerzas al mismo tiempo. Esta gente que usted escribe, esta gente capaz, esta gente linda, este mexicano, mexicana, que está echada para adelante, y otros que no. Esta es una parte también que afecta mucho el aprecio hacia la cultura, hacia el arte. Lo platicábamos en una ocasión anterior, qué tanto a la gente le gusta, le compra, va y observa, va y atiende. Bueno, mira, nuestra galería está hecha para que la gente entre, no compre, vean, salgan, y que vuelvan a entrar, no vuelvan a comprar, no vuelvan a salir. Ahora, está hecho, y las cosas están hechas de una manera tal, que con la calidad que lleva cada pieza y con el diseño, yo trato de seducir al que entra, ¿verdad? Y si la persona trae dinero, si la persona es alguien que se puede dar el lujo, porque la artesanía, con tantas horas de trabajo, ya no es un artículo para los pobres, ni para la gente que no tiene dinero. Digo, no hay que engañarnos, la artesanía está hecha para gente que tiene dinero. Claro. ¿Verdad? Ahora, la artesanía, digo, para que yo goce a alguien, no tengo por qué llevármela a mi casa, ¿no? Digo, ¿por qué acumular y comprar? Y mío, 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 quiero, 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 quiero. Pero también puedo ver, 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 y con ver, encantarme y tener una vida a todo dar. Y está padrísimo que también lo puedas disfrutar en la calle, en la vía pública. Sí, sí, también, ojalá que... ¿Cuántas obras tiene en la vía pública? En la vía pública sí no tengo nada. En realidad, apenas estoy empezando a hacer obra para que sea puesta en jardines, en plazas, en las entradas de los lobbies de los hoteles, porque no trabajaba ese tamaño, ¿no? Esa, es que para la calle, para que la obra salga, tiene que ser de otras dimensiones, tiene que tener monumentalidad. Y no había hecho obra así, pero ahora este año va a salir una colección, no sé, de 10, 12, 15 piezas, muy grandes, que van muy adelantadas ahorita. ¿Soles, lunas? No, no, realmente. Aunque los soles y lunas es una letanía para mí, es como el leitmotiv, que siempre está, 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 está. En realidad, la obra se compone ahora de sentimientos. Más que nada, estoy tratando de expresar emociones. Estoy tratando de que la gente pueda descubrir qué bonita está la luna, sino que diga, bueno, ahí hay acción, hay algo, hay fuego, hay una fuerza que me dice algo más que habla de la belleza. Me gustaría que las cosas no hablen solo de la belleza, es como una persona. Digo, nosotros estamos hechos muy mal hechos, pero si alguien nos llega a conocer, tenemos cosas muy bonitas que no se ven. Eso es igual con la obra, ¿no? La obra tiene que tener un interior, tiene que tener una fuerza que conmueva. Y es lo que yo trato de hacer con lo que hago, que conmueva. ¿Algún sitio donde a usted le gustaría que estuviera algo de su obra? ¿Algún sitio que tenga bonitos recuerdos, que pase por esta ciudad y que diga, este lugar me gusta sentarme, apreciarlo, mi barrio, ¿dónde le gustaría? Pues a mí me gustaría que estuviera la obra donde, desde luego, donde pasa más la gente, ¿no? Yo donde veo más gente aquí es en Andares, en Lafayette, ¿no? Toda esa zona es muy bonita, Chapultepec. Pero realmente, uno debe ser muchísimo más humilde. Cuando hace uno algo, bueno, lo pongan donde lo pongan, ¿no? Digo, lo pongan donde lo pongan. La cosa es que si lo compran, bueno, ya es un gran honor y es una gran distinción el que crean en el trabajo que uno hace, confíen en lo que uno hace y lo muestren, ¿verdad? Yo creo que ya es la gran cosa, sea donde sea. Así que 2017 pinta con mucho trabajo. Pues por lo menos, sí. No hay además que este, el trabajo con ganas de seguir vigente, con ganas de seguir trabajando, ganas de seguir gozando de la vida, con ganas de seguir estando alegre. Yo estoy alegre, sigo alegre, este, pocas veces feliz, ¿verdad? La felicidad no, no se puede tener así como así, ¿no? Pero sí, les digo yo a la gente que trabaja conmigo, vamos teniendo un día alegre, ¿no? Vamos estando alegres. Ya la alegría es un don. Digo, y si se puede ser feliz, digo, why not? Qué mejor. Y de ese reconocimiento del que mencionaba, es todos los días. Bueno, sí. ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? Sí, bueno, es que el trabajo, como para ustedes también, y la gente que nos hace, es una bendición, ¿no? Yo creo que es la primera bendición que uno recibe durante el día, decir, bueno, esta día tengo algo que hacer, y no hay cosa más horrorosa que decir, ¿y qué diablos voy a hacer con mi día? El caso mío, gracias a Dios, tengo el día más o menos repartido, entre cariños, afectos, trabajo, leer mis perros, este, mis amigos, la casa, la comida, en fin. Ese rostro que vemos en su obra, ¿quién es? Es muy parecido a esta nariz muy afilada, esos ojos más grandes, esa boca muy marcada, muy diseñada. Pues yo creo que es la gente que uno ha visto toda la vida, ¿no? Yo creo que el trasfondo, si uno ve, es como el fondo de uno mismo, ¿no? Detrás de usted está la abuela, el padre, la madre, y yo creo que detrás del arte de cualquiera que es, si haya creado una... En esa ciudad, yo pienso que la cara que se ve es la del mexicano, la americana, ¿no? Ahí está. ¿Esa es? Yo creo que sí. ¿Detrás de Sergio Bustamante estaría la figura de un abuelo? Sí, de mi abuelo, cómo no, es el personaje de mi vida, mi abuelo. Sí, fue el que de chiquito me chiquió y me enseñó a buscar cosas y que me las ganara. Yo me acuerdo que tenía cinco años, escondía los regalitos, y yo andaba por toda la casa buscándolos, y no era mío sino hasta que lo encontraba. Entonces, creo que ahí fue una enseñanza, ¿no? De cariño y de amor, ¿no? Un gran acto de amor. Y que lo hizo muy bien el abuelo, ¿no? Porque vemos cuando nos acompaña esta alegría por el trabajo, por el vivir el día a día. Y también me alegó mi abuelo, y yo les digo a los muchachos, que me alegó algo de los chinos, porque él era chino. Entonces, yo tengo un sentido de la economía, ¿no? Que es inato. Yo sé gastar, sé guardar, sé estar listo para los tiempos que vienen, sé prevenir. Yo pienso que eso es bastante chino, ¿no? Bastante oriental. Pues ojalá sea ya pronto algo muy mexicano, porque lo necesitamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mucho gusto verlas. Y verlas también, además, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, también. Lo vemos muy bien, así que a seguirle. Bueno, gracias. Gracias. Así veremos. Vamos a la pausa, regresamos.